Si van pero... No se puede que siento que sigue el enemigo. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡O! ¡Oh! ¡Oh! No, si iban, pero cajeron me ayudan y siempre caen en el enemigo Mucho ojo No se sabe en otra UAB aliado de posición UAB hostil activo Si... Iré por aquí Oh, a ver Vamos Vamos a variar Cambiando de posición Hay dos equipos, no No, mejor acá Iré por aquí El enemigo está vigilando la zona Vayamos con sigilo u acusémonos en el agua Ah si, jodeme Escaneo enemigo activo Abajo Enemigos detectados Marcando ¿Por qué? Me tardé de perla Me tardé de perla Me tardé de perla agarré ¿He visto de office? ¿Eh? ¿He visto de office? ¿He visto de qué? Office De office De office Ah, ya, ya, ya No, no No, no No, ni una a penadas así Hoy está Y aqui es una tacQB con cinco ingredientes Se ve bueno Es lo que A nada, me gusta Es lo que yo diría No, no acorde ¿Una la tcqm? No, la tacQB La tacQB y que le llevaría pero pero yo traigo la mía un tele accidente y asalto castor castor UAB hostil, arriba. No se sabe en el gel, no es cierto, están cayendo en el exit todavía. No se sabe en otra. UAB hostil en este sector. UAB hostil en este sector. UAB hostil. Eran los. Andale, puyotos. Andale, puyotos. Fuera de la zona segura. Andale, puyotos. Andale, puyotos. UAB hostil en este sector. UAB hostil en este sector. Digo el techo. Digo, ¿qué me deja el de aquí? Que madre. Entrata de arma. Ah, nos hay. Mano, joder por este todo y por los armates. Vamos, vamos, ahí va, ahí va con ustedes, ahí va con ustedes que aguantes. UAB hostil activo. Fieeeeen Yo soy El rey en privado A ver, aceptamos Tome el R&T Chinga, me agarré Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Si, si, si Aguanta, aguanta Espiramos En cuerdita Por donde, blastering Si, cuerdita Ah, no, ya me vieron Bueno, válmonos Que los matan en su nombre Ayuda, ayuda Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Tengo muerto Aguanta, 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 aguanta ¿Qué va la verga? Me agarro subiendo el acuerdo Mame wey, no mames, no mames Las cajas de suministros están llenas, sugiero... Ah, wey, bien chato Tu compañero volvió a la batalla, buen trabajo Cheparro, soltadín, wey, no wey Un enemigo central no al área, distecele... Va a haber un estilo Ya se metió Un avión hostil, arriba Dice que... va uno arriba, ya no estaba esturico Tu compañero se redespliega, bien hecho No se... Dale, es donde iba, donde iba Jajajajajan, que viemmu Te ha rescatado ese remit, remit pinche... Aquí están las armas de blanco Ah, excelente Muchas gracias Acii hay un arma personalizada Thank you very much Thank you very hard Thank you very hard A ver, si esto es, esto es Se escucharon por aquí cerca A ver, Aurelio, despacito la puerta A ver, agua, espérate A ver, por acá A ver, a ver A donde es A donde es Ay, pero no Eh, aquí está en su lado A ver, ahí cuando ando a un pague A ver, para adelante Un ataque de mortero Aquí un salito, que no sé que sea Cubliste para, ay, ya sé, perdón UAB, hostil en este sector Cubliste para estar abajo de la tierra Póndete Póndete Aquí o qué Ah, lo voy a hacer Tu equipo entró en la zona segura Ay, perdón Ahí va el número de los Yo no lo sé Ahí tienda Ah, ataque por aquí Mira, plaquetas De hecho, uno de los datos que mataste ya dejó tienda Sí, esa es la que quería agarrar, pero La dejé Uy, mira lo que hiciste la muera Hacer el amor Como otro UAB, hostil activo Buena Ay, ya se paró Nos podemos subir de este directo Ah, pues irá Por aquí Por aquí Si lo hicimos, si hay gente en el techo No, no hay Qué chorizo Aquí estaba la subida Cambiando de posición Voy acá Cuidado, juega para el otro equipo ese Cuidado, rojo Mujer Mujer No, no, que ya Si los rojos Mujer Planeta 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 Un comienzo UAB, hostil en este sector Me he hecho un bombardeo No, 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 me ha dejado entrar en el aire Jijiji Aida por acá está UAB, hostil activo El resto de operadores de este pelotón fueron marcados Tras ellos Vamos a tocar por Richard Alerta, resurgimiento está por terminar ¡Vamos! 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 ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? En la vuelta Ok Hay una tienda UAB hostil ¡Arriba! Voy a llegar a la pina Estás perdiendo terreno Déjame salir, mobrado ¡Aaah! Ya salen, ¿eh? Ay, cabrón No, 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 no Hombre está aquí ¡Ataque de mortero aliado en camino! Vamos para acá Cuidado, cuidado, pero no hay un silencio en este sector ¡Corre, corre, corre! Abatido uno Yo voy para allá, yo voy para allá Abatido otro Buena baja El resto del pelotón ha abarcado en su mapa ¡A cazar! Sí Abatido, 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 abatido por el agua ¡Ataque de mortero! 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 Déjame intentar subirlo O que estoy abajo ¿Saltante por allá? Hay uno, hay uno, hay uno Ah, un buen No pensé Sí, hay gente aquí abajo Abatido otro Abatido otro ¡Fíjate donde apuntaste! Me queman por abajo Abatido ¡Saltante! ¡Saltante! UAB Hostile. Arriba. ¿Me estoy orinando? Uy, ya me oriné. UAB Hostile. El activo Vamos para que corra otra muchachos ¿Qué tal muchachos? A ver, ya lo vi Yo estaba con el techo A ver, ya lo vi No, ya para donde subir también Yo digo que agarremos que la agüita Agüita Ok, es al momento Vamos a matar Esto es valiendo que esto Vamos a ir, a ir, a ir, a ir No avanzaba muy rápido Vamos para acá Avanza hasta la zona segura Ya ando acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, entiendo Ok Ponme, ponme Vamos a ver El estadio no me gusta Pero por aquí era el estadio Abajo el partido, debe crecer Ah mira, vamos para acá ¿Aquí hay entrada? Acá Bueno, ha sido avanzada Al centro Acá donde estoy entrada Entiendo Entiendo, entiendo Entiendo Cambiando de posición Ok, voy a pegar Ok Iré por aquí Aguas, porque se dio gente Su puta madre, me ando viendo bien feo Pero tenemos que voltar Hombre, hazte ahí, menú No se dejo Limpies Ok Ya no vamos juntos Vamos Vamos Sí, vamos Segundo piso ¿Segundo piso? ¿Segundo piso? Pero watch it, watch it, watch it UAB hostil en este sector Que no, no soy yo Oh, hago un foco Llevamos al pasillo, ándale, ahí por donde vas, donde está bien Soldado enemigo acercándose No, abran las cajas porque no nos tratemos Acá están, ah, no Pero, era un maniquín Viva, valiente, no le sale Enemigo en el área Vienen por la web ¡Ah, está bien, está bien! ¡Ambra, no, no! ¿Dónde la pinche maricona? ¿Hay el otro? Aguanta, 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 te cobró, te cobró, te cobró ¿Puedes estar? ¿Estás, estás, 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 estás ¿Puedes estar? ¿Estás, estás, 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 estás No, 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 no te bajes, no te bajes, se ve para arriba Ok, 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 corre, 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 yo te cubro Vá, lámina, atrás de mí Sí, te cubro, tú Aguanta, vienen por aquí, vienen por aquí El área es peligrosa Nos, estamos bien aquí en el pasillo No te separe, no te separe Al ativo, al ativo de uno, al ativo de uno abajo Cachando Más, más, esto me manajé Uy, tío, hombre Tira al verdad Tira al ladrón Tira al ladrón, no te bajas al ladrón No, no venga Rubio, es que se va, nos va a sacar la cosa de esta. ¿Te dejé una pistola de reanimación móvil? Ya la agarró otra vez. Otro lado. Voy a tener que salir un 10. Llevan 10. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Vale, vale, vale! Los mantitos, los mantitos, los mantitos. ¡Vale, vale, vale! ¡Abajo! 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 No hay otra mejor institución. Así que no puedo decir que no. El juego no miente. ¡Abajo! 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 ¡Abajo!